Esta semana iniciaron con el primer bloqueo de circulación sobre la carretera Aldama, derivado de la construcción del paso superior sobre la avenida Romanza. Este bloqueo contempla el desvío del tráfico de la carretera en el sentido de Aldama a Chihuahua y autoridades piden que los ciudadanos circulen con mucha precaución por esta zona y que obedezcan todos los señalamientos viales. Empleados de la Dirección de Obras Públicas iniciaron con la demolición de la carpeta asfáltica existente y excavaciones que darán espacio a la construcción de esta obra. Ante el bloqueo, el gobierno municipal informa de varias alternativas para la circulación por este lugar. Si vas a llegar o salir del fraccionamiento Romanza, deberás utilizar la calle Libia y la avenida Club de Leones por el paso superior de la colonia Paradeas de León. Si deseas pasar por la carretera Aldama, fueron habilitados dos carriles especiales con sus correctos señalamientos para rodear la obra y de esta forma continuar por la carretera. El paso superior dará un flujo vehicular seguro a la zona, evitando accidentes provocados por la alta velocidad de la carretera y para conectar con las colonias de la zona de Romanza y Leones, obra que cuenta con una inversión de $54.485.065. Dichos trabajos de construcción tendrán una duración estimada de 6 meses, previendo concluir a finales de agosto del año en curso, por lo que se realizarán diversos cierres dependiendo de la evolución de esta obra. El avispón, el dronedetiempo.com.mx, sobrevoló nuevamente este lugar para mostrarte el avance a la fecha y cómo luce este bloqueo.